Buenas noches, don Javier. Bueno, don Ignacio, sabíamos que algo iba a pasar, que esta noche iba a deparar sorpresas, pero no sé hasta qué punto se esperaba usted que la sorpresa fuera tan grande como la que hemos tenido. No, bueno, pues yo igual de sorprendido que ustedes. Seguramente US Postal habrá subido sus ganancias en esta noche por los envíos a Michigan, ¿no?, de esos votos de urgencia para el Partido Demócrata. Y, pues como bien dices, todo parecía que iba encaminado hacia la victoria de Donald Trump. Pero en el caso de Michigan nos encontramos con un hecho que es totalmente, o a priori, pudiera parecer totalmente fraudulento. Yo me estaba acostando tipo dos y media, tres de la madrugada y en ese momento iba Donald Trump por delante con 70.000, 80.000 votos por delante de Biden y tres horas después, cuando me levanto a las 6 de la mañana, me encuentro que va bastante arriba, ¿no? Biden va casi 80.000 votos por arriba. Entonces, no hay lugar a duda que algo ha tenido que ocurrir ahí. Yo esperaba que el Partido Demócrata no tuviese que recurrir a estas tretas, pero tiene mucho que ver cómo han manejado ambos la campaña, cómo han llevado su estrategia y aquí se pueden hacer varias lecturas, ¿no? Yo creo que, lo primero, una lectura mediática. Vemos cómo los medios de comunicación, en su mayoría, salvo Fox y alguno más, entraron en una guerra descarnada contra Donald Trump, que convirtieron las elecciones más que en una decisión sobre ideas de rumbo de un país, lo convirtieron en un plebiscito a favor o en contra de Donald Trump. Plebiscito, el que ha salido victorioso Donald Trump, como íbamos viendo y como incluso estamos viendo en los resultados electorales, ¿no? No hay que hacer caso, y me gustaría escuchar ahora a todos aquellos gurús que decían desde hace tres o cuatro meses que Biden iba a barrer a Donald Trump, ¿no? Cosa que ha sido totalmente falso. Es cierto que Donald Trump se ahorcó con su gestión del coronavirus, ¿no? Y la manera de priorizar prácticamente al 100% la economía, que era su principal bastión sobre el tema sanitario, yo creo que le ha pasado factura, pero Biden no ha sabido aprovecharlo totalmente. Si lo hubiera podido aprovechar, obviamente, sí hubiera tenido mucho más rédito electoral y no tener que recurrir a lo que ha ocurrido en Michigan. ¿Por qué ha tenido que hacer eso? Porque como eso no le daba rédito, además se equivocó en su campaña a favor de determinadas minorías. El unirse al movimiento Black Lives Matters, él pensaba que le iba a dar mucha fortaleza con parte de la población afroamericana en los Estados Unidos. Y vemos cómo ha sido todo lo contrario. Donald Trump ha crecido en puntos con la raza afroamericana, ¿no? El unirse no solo a eso, sino a movimiento feminista, al movimiento antifa en un determinado momento, pensaba que le iba a aportar también gran parte del voto latino. Y sin tener en cuenta algo, el votante latino principalmente es un votante que llega a los Estados Unidos huyendo de regímenes socialistas, huyendo de regímenes donde hay mucho conflicto social. Y lo que van buscando es seguridad y lo que menos quieren es conflicto. Y es algo que hemos visto reflejado principalmente en el estado de Florida, que era uno de los más basculantes. El estar a favor del aborto, como se manifestó también totalmente, va también en contra de ese votante latino, que es un votante en su mayoría católico y con unas tradiciones religiosas que van pues en contra del aborto, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con un panorama electoral donde las encuestas, obviamente, mediatizadas por parte de la izquierda han fracasado, donde si no hubiese habido ese fraude o ese posible fraude electoral, Donald Trump ya sí podría decir que es, como dijo por la noche, presidente de los Estados Unidos y que ahora mismo no le da, porque la suma de Michigan y Wisconsin, que van a caer del lado demócrata, y Nevada, que pudiera parecer, porque simplemente hay 8.000 votos, que pudiera parecer que se puede ganar o que lo puede ganar Donald Trump, pero si no es así, con esos tres estados suma 32, que sumado a los 238 que tiene en este momento Biden, ya tendría los 270, ¿no? Algo complicado para Donald Trump. Don Ignacio, usted es un experto en análisis político, en consultoría política, debo decirle que las encuestas las podemos tirar a la papelera, ¿no? En 2016 quedaban victoria de unos... ventaja de tres puntos a Hillary Clinton, se equivocaron, en esta ocasión daban un margen mayor, más de siete puntos a Joe Biden, también se han equivocado, da la impresión de que el voto en el medio oeste americano no puede ser controlado por la demoscopia, ¿no? Pues yo no sé si la demoscopia en Estados Unidos tendrá relaciones con el CIS español, pero lo que es obvio es que la demoscopia principalmente ha estado dominada por medios afines a la izquierda, y la izquierda trata de jugar mediáticamente con la mentira y con el miedo, ¿no? Hay veces que le resulta y veces que no. Este es uno de los casos, los que estamos viendo que no, 2016 tampoco, pero como digo, aquí realmente llegaron a plantear casi un plebiscito a favor o en contra de Donald Trump, y hemos visto cómo les ha salido mal. ¿Cómo es posible, don Ignacio, que en Estados Unidos, el modelo de democracia para todo el mundo, el líder del mundo libre, en un lugar como ese, podamos asistir a intentos de puchorazo electorales como parece que estamos asistiendo en estas ocasiones? Pues lo acabo de decir, la izquierda trata siempre de conseguir su objetivo por todos los medios posibles, uno de ellos es el nivel mediático, y si el aspecto mediático o la esfera mediática no me da lo que tengo, pues trato de robarlo de la manera posible, ¿no? Lo que no obtengo por las buenas, lo obtengo por las malas. Lo estamos viendo, o lo hemos visto ahora en Estados Unidos, o lo estamos viendo con este caso de Michigan, que tendremos que ver dónde termina, pero también lo podemos transpolar a otros muchos países, ¿no? Lo vimos también en Venezuela, lo hemos visto en México, lo estamos viendo, o lo están ustedes viviendo, por desgracia, allí en España, y pues ha sido un devenir de la izquierda a lo largo de prácticamente de toda la historia, ¿no? ¿Cree usted que el Tribunal Supremo, la Supreme Court de los Estados Unidos, podrá aclarar un poco la situación y poner, no sé, las cosas en su sitio? Es complicado. Barrett, obviamente elegida como presidenta de la Suprema Corte, que es elegida por Donald Trump, pues también estaríamos hablando de determinados favoritismos, ¿no? O se va a hablar de favoritismo si toma una decisión a favor de Donald Trump, aunque la decisión no depende de ella, ¿no? Ella realmente es la que transmite la decisión que tome un jurado. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? ¿Tienen un mes para hacerlo? O sea, hay hasta el 14 de diciembre para recurrir a la Suprema Corte, y si el 14 de diciembre no se ha tomado una decisión, entonces ya nos vamos hasta el 6 de enero, porque entran en periodo vacacional o de receso, y el 6 de enero tendría que ser la Cámara la que tuviera que decidir a través de votaciones, supongo, o recurrir a enmiendas, si se llegase a un caso de empate, que lo dudo mucho, a la enmienda número 12 constitucional o a la vigésima enmienda, dependiendo de cuál sea el caso. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos desde México. Un placer de que nos haya acompañado en Los Intocables. Gracias a ustedes, Javier. Un abrazo fuerte. Gracias, muy buenas noches.